formalmente muy buenos días qué bueno reencontrarnos luego de estas vacaciones de semana santa y tenernos juntos nuevamente justo en este en este espacio de los career talks que ha sido un espacio sumamente rico la verdad que hemos tenido los feedback de ustedes a través del form que han completado y apreciamos lo que valoran este espacio yo sé que hoy van a disfrutar muchísimo porque precisamente es el área de humanidades que sé que hay muchos interesados aquí en derecho medicina educación y psicología así que esperamos que sea de mucho provecho que puedan compartir todas sus inquietudes les invitamos desde ya a encender sus cámaras vamos a recibir a nuestros regresados cálidamente para que vean nuestros rostros por favor quiero ver caras gracias miguel ángel que la aprendiste gracias paulina por igual recordarles que tengo conmigo a los profesores que estarán pasando lista así que pero usted chequea lo que tiene la cámara encendida que son lo que está presente y lo ponen en listado y nos lo envían luego igual les recordamos que en el chat pueden ir mandando todas sus inquietudes o levantar sus manos para intervenir es interesante porque muchas veces usted no pregunta y al final me escriben a mí personal y tal cosa y mándenme su contacto aprovechen que algo que ha que ha quedado evidenciado la importancia de tener working que estamos haciendo desde ya para iniciar como es costumbre doy la bienvenida a la doctora leonora bueno buenos días mis queridos chicos ya saludé previamente a parte del panel que vamos a tener hoy pero a ustedes jóvenes de cuarto quinto y sexto primero felices pasos de resurrección esperamos que hayan tenido unos días lindos en familia que se haya cuidado mucho y nada reiterarles que estamos felices de esto que estamos celebrando este año en ocasión de nuestro 30 aniversario pues traer a casa a toda esta gente tan querida que trillaron el mismo camino que ustedes en luxmund y que luego hicieron su carrera profesional y que ya tienen muchos años trabajando y que les pueden contar de su propia experiencia cómo ha sido esta profesión desde un ámbito mucho más cercano porque ellos son más cercano ustedes en edad así es que nada decirles que lo aprovechen que esto lo estamos haciendo con mucha dedicación a ustedes y darle las gracias a mis queridos chicos ustedes saben mis egresados que siempre serán mis hijos espirituales lo digo siempre lo seguiré diciendo ustedes nada cada uno de ustedes chicos los egresados y los actuales que alimentan nuestra pasión por educar cada día así es que yo quiero saludar de manera especial bueno a la carolina blanco la saludé anteriormente a marie francis benzo colega colega educadora directora de un colegio de muchos de ustedes conocen de la primaria montessori quiero saludar a ver a llover que no la salud ahorita porque no no me di cuenta que estabas ahí perdón ver además colega psicóloga guau que bendición a mario leslie mario con tanto cariño siempre y a nuestro queridísimo luis armando abreu con tantos años ya luis armando tiene 20 años que se graduó del colegio y es tremendo anestesiólogo o sea que qué honor de verdad bienvenidos a su casa es de su familia de siempre así que sin más les dejo en manos de de laura para seguir con nuestro programa de hoy gracias chicos aprovechen mucho que esto es un un abrazo gracias doctor y para iniciar como es costumbre invito a sarah ben cosme para que presente a nuestra primera invitada vamos a iniciar con ver a llover de psicología verá se graduó en la promoción invictus 2009 estudió psicología clínica en unive realizó un máster en terapia familiar y de pareja en la universidad con complutense de madrid y un máster en trastorno alimentario y obesidad en la universidad europea de madrid cuenta con especialidad en la intervención de ansiedad y estrés de la universidad con complutense de madrid y en la actualidad labora en su práctica privada en el encuentro bienvenida hola buen día bienvenidas a todos gracias por esta invitación y por tenerme presente para mí estoy muy contenta por estar luego de 12 años conectados con luxmundi con la comunidad educativa luxmundi si tuve un encuentro con lucila en diciembre por unos temas de unos papeles y realmente siempre contenta de estar conectados me gustaría iniciar presentándome quién soy mi nombre es ver a llover ya lo mencionó ya lo mencionaron yo soy un ser humano yo soy una mujer yo soy dominicana yo soy hija yo soy hermana yo soy esposa yo soy amiga me considero una persona responsable empática cálida sociable y soy psicóloga clínica que es una de las razones por la cual estamos en comunicación en este encuentro en el día de hoy me gustaría iniciar hablando un poco de la elección de mi carrera y siempre tuve bastante clara y muy bien decidida la elección de la carrera de psicología de psicología clínica en específico desde joven siempre tuve mucha curiosidad y mucha inclinación en el estudio de las conductas del ser humano y la psicología aporta precisamente esto es la ciencia que estudia el comportamiento y la conducta del ser humano siempre me ha interesado entender cómo pensamos cómo piensan y las reacciones que van de la mano con la mente de las personas me gusta servir mi vocación es el servicio y por eso es de mi agrado acompañar y llevar esos procesos de apéutico con las personas que lo necesitan poder darle ese mensaje de aliento poder aportar ese granito de arena y poder dar lo que tenga en el momento eso me llena y me satisface bastante continúo con algo otra cosa que preparé que es el mayor reto que el mayor reto y que entiendo que tuve en la carrera en un nivel que la universidad donde mencionaron que estudié tiene un proceso de aprendizaje bastante similar al del colegio luxmundi se basa en clases en tareas en presentaciones en exámenes en informes en pruebas y en la carrera hay algo más que se llama la pasantía que poner en práctica normalmente ya es al final de la carrera que poner en práctica todo lo que hemos aprendido durante estos años y entiendo que esto fue uno de mis mayores retos siempre me interesó ahora mismo no estoy trabajando en esto pero siempre me interesó mucho inicie mis pasantías en centro de rehabilitación con adictos con la población de la enfermedad de la adicción y lo que se trabaja en su mayoría son los espacios o las terapias grupales donde hay de 12 a 17 personas sentadas en un lugar esta población tiene un tema con la autoridad y esto fue un desafío para mí además de que era joven además que posiblemente las personas que tenían a mi alrededor me duplicaban o me triplicaban la edad esto hay que ganárselo y es con mucho peso y con mucho respeto y que la palabra tenga peso podría decir que lo otro ya es luego que fue un desafío mayor en la terapia 101 en la terapia individual ya que nosotros los psicólogos no tenemos un librito no tenemos algo que nos podamos apoyar bueno luego viene esto sin embargo hay que ser bastante ingenioso bastante flexible y y ir acomodando con lo que se necesite evidentemente siempre hay orientación siempre una persona con la que uno se pueda orientar y eso es un mentor que lo tuve y lo tengo y me ha ayudado a lo largo de mi carrera igual también creo que bueno realmente para mí no fue tan 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 un reto porque cuando los temas te interesan y es la lectura cuando los temas te interesan de esta lectura que pone la carrera la página creo que se vuelven corta como dice como decimos un buen dominicano hay que echar mucha página para la izquierda pero eso igual como cuando realizamos algún tipo de actividad que de alguna actividad que nos genera placer que nos gusta se va rápido el tiempo estos son tres retos que puedo decir que he tenido y que entiendo que todavía se presentan y creo que hay algo que dos de estos retos tienen en común y que el miedo el miedo a eso que no conozco el miedo a lo que no tengo el control que pueda pasar y creo que algo que traje sobre la mesa es lo que es el valor y el valor es la definición la definición de valores continuar caminando a pesar de que el miedo esté presente de confrontarlo de romperlo y de seguir creo que esto me ayudó bastante en la salida a mi zona de confort en lo profesional como en lo personal también mi mayor satisfacción bueno puedo contarles que me pasa mucho que luego de un día de trabajo a veces termino tarde porque tengo a veces pacientes ya a la última tanda y termino a los siete a las ocho de la noche me preguntan mucho y usted no termina cansada y cómo usted logra para separarlo de la terapia con su vida y le voy a ser sincero realmente un inicio si cuando trabajaba con el tema de las adicciones en los grupos si me cansaba y me drenaba bastante salía tensa me preguntaba por qué estoy cansada pero luego de la práctica puedo decir que yo salgo por esa puerta llena satisfecha porque di el granito de arena di esa palabra de aliento dile que pude a esa persona que se acerca que se abre que se deja ver en estos espacios creo que todos nosotros los seres humanos tenemos situaciones que posiblemente no elegimos vivir en la mayoría de sus veces no trae emociones o sentimientos agradables pero esa persona pueda contar con un apoyo con alguien que valide sus sentimientos alguien que le lleve ese mensaje que le ayude a desengredar esos nudos eso me satisface y me llena bastante me satisface igual algo que mencionó la licenciada de deseducar de psico educar sobre las emociones de educar sobre cómo la culpa y el silencio nos enferma y cómo hablar y ventilar sana de llevar de la mano a esta persona que está en una necesidad y que se deja ayudar yo creo que los terapeutas no estamos para curar creo que estamos para potencializar o para ayudar al paciente a que potencialice y desarrolle lo que ya es darle esas herramientas darle esos mecanismos para que puedan sobrellevar esta situación esté pasando entiendo que es importante y es algo que trabajo mucho en terapia de que aprendamos a canalizar lo que vivimos ya sea verbalizándolo ya sea escribiéndolo o con otra manera de sacarlo esta sociedad he visto que realmente hay una evasión emocional bastante grande y creo que una recomendación que puedo dar esos chicos y esas chicas que estén interesadas en la carrera de psicología es que es una una carrera bastante gratificante donde yo entiendo que no se debe dejar nunca fuera ni a un lado primero que nada la ética luego la integridad y la dedicación en cada caso porque cada caso es distinto y hay que entregarse en mi opinión creo que un buen terapeuta es una persona que debe ser que debe ser empática pero más que nada que debe dejar que el paciente sea el protagonista de su propia historia creo que necesitamos profesional profesionales se lo digo por esos que están interesados en esta carrera que nos ayuden a aportar el mensaje de creerlos de lo que es la sanidad mental de que está ok sentirnos con dolor de que está ok sentirnos ansiosos de que está ok sentirnos desamparados porque normalmente se esconde el dolor o no se habla del dolor y esto lo que logra es enfermar un poco más o enfermarnos o llevarnos una situación de crisis y me encantaría poder ver esa educa esa sociedad con una educación donde nos permitamos sentir y y donde se enseñe ese dolor y donde se lleva un poquito más al lado esa evasión emocional permitirnos sentir permitiendo que cada quien exprese su dolor su alegría de la manera que le que le funcione yo entiendo que luego de estudiar cómo ejercer la carrera que ha sido un proceso bastante gratificante para mí como también con sus subes con sus altas y bajas que luego de elegir esa carrera de esta carrera de la psicología clínica yo he cambiado bastante como ser humano me considero una persona mucho más empática con una fortaleza espiritual mucho más fuerte soy una persona más serena estoy en contacto con mis sentimientos creo que me conozco de una manera que nunca pensé que me iba a conocer y más que nada hago cuidarme eso es un regalo que la carrera me ha dejado ese autocuidado quiero invitar a a todos a pesar de que quizás no tengan la la interés a algunos que estén viendo de de estudiarla y es lo puedo definir en una frase y es que subamos el volumen de adentro y bajemos el de afuera porque a veces lo hacemos al revés a veces subimos el de afuera para no escuchar el de adentro no sé si tiene alguna pregunta gracias gracias debo aplausos que puso ahí mario vamos a ver los demás pongan aplausos quiero ver las caritas muchas gracias a fría y tiene psicología yo sé que a ti te gusta psicología y quizás ver a lo que lo que compartiste con nosotros responden muchas de las inquietudes muchos de los estudiantes cuando se plantea la psicología siempre se pregunta cuáles son las dificultades que enfrentan la carrera entienden en general que es una carrera muy demandante por ese contacto cara a cara igual que pasa mucho con medicina con medicina eh Sofía tienes una pregunta me encanta me encanta ok hola eh una cosa ok dentro de la sociedad en general y especialmente en nuestro país que en cierto sentido es como medio tradicional eh se o sea como que tiende a existir una idea de que la salud mental no no es tan importante o no conlleva tanto como tanto peso y tanto impacto en nuestra vida por lo menos no como la salud física entonces eh como que a raíz de esa misma de esa misma idea surgen como las acciones o sea que quizás no hay la suficiente o sea hay quizás una falta de acceso o de facilidad de que si por ejemplo eh no me dan un permiso del trabajo o no me dan un permiso de esto si yo me siento así o si yo me siento así o si yo me siento así entonces es básicamente como que que se piensa de del o sea de esa importancia que se le debe dar o o la comparación con la salud física o de lo que se puede llegar a hacer para que en algún futuro cercano eh eso se se normalice y se normalice como la atención que se le debe dar a a la salud mental ok o sea Sofía dices que qué podemos hacer para que se le dé esa importancia a la salud mental como igual a la salud mental y demás mira y básicamente entiendo que lo que mencioné anteriormente de que se se lleve ese mensaje de lo importante de que sea y que se le dé peso y que se le dé importancia y que sea algo normal y que se normalice de que se deje ver que si sentimos emociones y sentimientos que lo más probable no queremos estar sintiendo y que no es de nuestro agrado y de normalizarlo de de que más profesionales se unan aquí porque realmente sí entiendo que se necesitan profesionales eh especialistas en las áreas que nos ayuden a llevar el mensaje que nos ayuden a normalizar y y a continuar en el día a día con estos temas maravilloso gracias Vera y la verdad que este año con todo lo que hemos vivido se ha resaltado la importancia de la de la salud emocional la salud mental y yo creo que esa parte de crear conciencia de Sofía este año se ha hecho bastante énfasis en todo ello gracias Vera y gracias por compartir tu experiencia Vera está en el centro que cualquier cosa pues ahí está su orden gracias por compartir este espacio con nosotros continuamos Sara con nuestro siguiente invitado nuestro siguiente invitado es Luis Armando Abreu de Medicina se graduó en la promoción Adventus 2000 estudió medicina en UNIVE y realizó un posgrado de medicina interna en Santa Casa Misericordia Río de Janeiro su residencia médica la realizó en anestesiología en el Hospital Universitario Pedro Ernesto Universidad de del estado de Río de Janeiro por igual realizó una subespecialidad en neuroanestesia en el Hospital Federal de la Drago Abreu de Madrid actualmente es coordinador de anestesiología de SEMDOE médico anestesiólogo de CERIMAT y realiza consultas en medicina del dolor en altos Spine and Joint Care Medical Therapy Bienvenido Luis Armando yo creo que estás a ver estás muteado déjame quítate ajá todavía todavía ahora sí ahora sí ahora sí bueno buenos días mi carrera es muy compleja entonces me dijeron que lo reduzca a 10 minutos Entonces, lo vamos a hacer como si fuera una salina en lata. El detalle de medicina es que es una carrera que tú puedes hacer lo que tú quieras con ella. Hay diferentes actitudes, hay diferentes personalidades que se adaptan a lo que sea en la carrera. Entonces, simplemente lo que hay que tener es un sentido de vocación para la carrera. ¿Cómo yo paso la diapositiva? Ok. Entonces, con relación a... Ok, se está pasando al paso, pero está bien. Perdón, Luis Armando, tú me puedes ir diciendo próxima y yo le voy dando. Ah, perfecto. Ok, ¿por dónde vamos? Opción de carrera. Entonces, ok. Entonces, ahí mismo. Entonces, para elegir una carrera de medicina, uno puede hacer lo que uno quiera. Eso depende mucho de la personalidad tuya y depende mucho de lo que tú quieres conseguir en esa carrera. Ejemplo, el radiólogo no ve pacientes. El radiólogo solo ve imágenes. Entonces, yo, anestesiólogo, no trabajo en consulta. Simplemente trabajo híbridamente en el área clínica, compartiéndola con el área quirúrgica. Y trabajo mayormente en el quirófano. Ejemplo, los cardiólogos, lo que le gusta es la interacción médico-paciente. Los neurólogos también. Entonces, eso es para ponerle ejemplos. Hay gente que simplemente lo que le gusta es hacer procedimientos. Por eso está, vamos a ponerle ejemplos. Pero todo va variando de acuerdo a lo que cada persona entiende que es su actitud y su y su personalidad. Podemos pasar. Al final del día, todos, todos en general de la carrera, lo que llevamos como si fuera nuestro norte es el juramento hipocrático. Eso no solamente se aplica a medicina, sino que se aplica también a las humanidades en general. El juramento hipocrático, por si no lo saben, es más o menos como una doctrina que se hizo, lo hizo Hipócrates en 500 años antes de Cristo. Y hasta el día de hoy, eso ha sido siempre el norte para toda la carrera de humanidades. Ejemplo que le puedo dar con esto. Ejemplo que le puedo dar de esto es, por ejemplo, la confidencialidad médico-paciente que se aplica también al abogado, al psicólogo, que tienen que tener confidencialidad de todo lo que hacen y dicen con su cliente o paciente. Y para nosotros, los médicos, entiendo que también para las otras humanidades, corresponde el hecho de no hacer daño. Esa es la más importante de todas. Todas las decisiones que ustedes tomen como médicos, como algún, o si eligen el área de humanidades, se va a basar siempre, todas las decisiones, en esa doctrina. O sea, siempre vuelvan, si tienen alguna duda ética o alguna duda moral de las decisiones que están tomando, porque créanme que son muy difíciles muchas veces, siempre retrocedan y pregúntense eso. ¿Estoy haciendo daño o estoy quebrando la regla de violentar la relación médico-paciente? Básicamente es eso. Entonces, ¿cómo llega hasta aquí? Eso tienen que tenerlo en cuenta porque es muy largo el camino para medicina. Solamente para uno graduarse de médico, uno tiene que ser mínimo cinco años. Hay universidades aquí que incluyen un año más, seis años. Yo creo que UNIBE ya, yo me he graduado de UNIBE, por eso lo digo así, UNIBE en mi época era cinco años, pero ya yo creo que son seis. Durante este proceso, yo quería un poco de experiencia en el campo, vamos a decir. Y aproveché, y los primeros tres años, que era ciclo básico, que prácticamente el bachiller y ese tipo de cosas, yo lo aproveché. Y yo era médico voluntario de la unidad de emergencia médica. O sea, yo iba en una ambulancia trabajando con Cruz Roja de voluntario. Y eso básicamente me ayudó para entender que sí, que yo era capaz de enfrentar una situación de crisis y ser productivo y ser una persona que contribuye con esa situación. Y eso fue lo que me llevó a mí a entender que yo podía llegar a ser un médico, porque la verdad es que en el colegio yo no me identificaba con la carrera. Yo apliqué en cuarto de bachillerato a tres universidades diferentes, con tres tipos de carreras diferentes. O sea, yo estoy en el grupo de lo que sean decisos, vamos a decir. Y mi semillita de la medicina se me sembró fue en una situación que yo tuve personalmente cuando yo estaba en décimo. A mí me dio un dengue hemorrágico. La licenciada Leonor y uno de mis profesores pueden decir que se acuerdan de esa situación. Donde yo falté dos meses a clase, yo tuve el programa intensivo cuatro semanas. Y fue una situación muy difícil, fue muy traumatizante. El hecho de yo estar ingresado a mi escuela intensivo y no estar desorientado, no sabía si era de noche, si era de día. Y esa situación fue lo que me llevó a mí a más o menos interrogarme internamente sobre qué yo puedo hacer para ayudar. Y esa fue más o menos como entiendo yo que fue el punto donde yo empecé a identificarme con medicina. Porque la situación mía, yo no quería que le pasara más tarde. Además de eso, había, o sea, yo estaba interesado en otra carrera. Yo lo que hacía era dibujar al día entero en el colegio. A mí me gustaba mucho Doodle. Entonces, yo me identificaba con, por ejemplo, en esa época, con arquitectura, con diseño, ese tipo de cosas. Que fue la única que yo no apliqué para que entiendan qué tan indeciso yo estaba en esa época. Además de eso, el detalle del asunto fue que yo apliqué, por ejemplo, a agronomía. Y apliqué, que me salió en el, en el score de aptitud, me salió el tista. Pero esa fue la que yo menos, menos me interesé. Y no me gustó, la verdad. La medicina, entonces, para retomar, se toma cinco años o seis años. Es muy difícil. Después de eso, aquí en el país se hace una pasantía de ley. Y eso se toma un año. Después de la pasantía de ley, si quiere, ya ustedes son médicos generales con licencia para ejercer. Entonces, se pueden quedar ahí siendo médicos generales. Pero aquí, por ejemplo, yo conozco varios médicos generales que se han dedicado a la parte empresarial. Y se han dedicado a otras situaciones. O a otro, o han cogido un camino. Que no necesariamente tiene que ver con la parte terapéutica. O sea, con la parte de tú coger a una persona y tratar de mejorar, de mejorarle una situación que se le presenta. Entonces, yo no. Yo me fui por un lado más basado en crecimiento médico. Y especializándome en varias áreas. Yo termino siendo anestesiología y medicina del dolor y neuroanestesia. Para esto, ya después que yo hago la pasantía de ley, me coge cinco años más de carrera. Y hasta ese punto de cinco años más, ya, ya, o sea, uno ya se siente más o menos con suficiente experiencia para entrar a un mercado laboral. O sea, yo vengo en el 2013 a entrar en el mercado laboral de medicina. O sea, ya ahora que yo estoy empezando a producir como médico. Antes de eso, todo eso es un proceso de crecimiento interno y curva de aprendizaje para uno. En mi caso, por ejemplo, anestesiología es básicamente manejo de crisis, reanimación, cómo dormir una persona, cómo mantenerla dormida y cómo monitorizarla. Y cómo tener a esa persona en una situación segura, que no se vaya a quedar en el camino. Es básicamente eso. Mi carrera se considera una carrera élite. Porque, o sea, anestesiología estoy hablando de este caso. Porque es de alto estrés. Entonces tú tienes que saber manejar el estrés. Y eso, el primer año te enseñan a tú manejar una situación sin que te suba la adrenalina, como dicen. De que no sabe cómo lidiar con la emoción interna. Simplemente apagarlo todo y sistemáticamente atender a una persona para que le pueda salvar la vida. Ya después de neuroanestesia son seis meses. Y yo tengo siete años ya de experiencia. Y le puedo decir que es muy gratificante cuando tú miras hacia atrás. Y ves que son muchas las vidas que tú has contribuido y que has salvado. Entonces, en mi caso y en el caso de muchos de los médicos, la experiencia es clave. Porque eso conlleva a una curva de aprendizaje. Entonces, si ustedes van a decidir por tomar este camino. Le recomiendo que hagan, que no se queden quietos. O sea, no simplemente universidad y ya contribuyan. Vayan a programas voluntarios. Ejemplo, yo también fui voluntario del centro de rehabilitación. Eso es muy importante porque las humanidades requieren de un contacto con la persona. Y cuando usted sale de la universidad y no ha hecho un voluntariado, no ha hecho una investigación, no ha hecho nada de eso. Lo que le va a pasar es que se lo va a topar de frente y no va a saber cómo reaccionar. Ya cuando usted viene previamente haciendo eso, se le hace mucho más fácil y le sale natural. Fluye. Entonces, yo, por ejemplo, durante el internado, me quedé como voluntario en la Plaza de la Salud. La pasantía la hice en Celsilip. Todas me ofrecieron algo diferente. Cada vez que yo iba a un centro nuevo, me ofrecía algo diferente. Y, por ejemplo, en Plaza de la Salud fueron mi primer contacto en consulta. En Celsilip fue mi primer lugar donde era un centro de cirugía plástica, por ejemplo. Y fue el primer lugar donde yo tenía que mostrar una cara agradable y identificarme con un servicio al cliente, por ejemplo, que también tiene mucho que ver. Santa Casa de Misericordia fue el primer sitio donde yo ingresaba a una paciente desde la consulta, la trataba y le daba seguimiento y le dejaba despachaba del hospital. El hospital Pedro Ernesto fue mi base donde yo creé lo que yo hago día a día. Y desde ese momento hasta hoy, ya van 10 años, yo he mantenido mi posición y mi postura en base a lo que ellos me comentaron. El hospital Jesús fue anestesiología pediátrica, por ejemplo. Piqué Canero fue mi contacto con la oftalmología y la anestesia para oftalmología. El hospital de La Laguna ofreció todo lo que es neuroanestesia y es básicamente lo que más trabajo hoy en día. El hospital de La Laguna de Tiyuca fue cardiopediatría. Yo trabajé con niños, anestesiando niños neonatos, perdón, en situaciones con cardiopatía congénitas y haciéndole cirugía para cardiopatía congénitas. Esas son enfermedades del corazón y que hay que hacerle cirugía invasiva de corazón abierto. Vamos a decir así, así lo entienden mejor. El hospital, el INTO, que es el hospital de trauma y autopedia, ahí aprendí a hacer una serie de bloqueos anestésicos, bloqueando cada... Entonces, en CEDIMAR ya fue donde yo más o menos crecí y saqué experiencia laboral. El RAC es un research academy que fui un mes entero durante mi... Ya trabajando para CEDIMAR, fui un mes entero a hacer medicina del dolor. Y ahí era un research center porque ahí hay cadáveres. Entonces, todos los workshops se hacían en cadáveres. Y pain management es básicamente intervencionismo del dolor. Ahí está la foto con el doctor Stacy Burks, que fue mi mentor en esa parte. Y eso básicamente es lo que hace que trata dolores crónicos, de columna, de por el pesóster y ese tipo de cosas. Y en esa, en esa vertiente, ya eso es una subespecialidad de una subespecialidad. O sea, yo he seguido creciendo, aunque sigo trabajando en CEDIMAR. O sea, siempre estamos estudiando. Por eso le quise traer todos esos ejemplos para que ustedes vean cómo es que uno va progresando y cómo la experiencia te va llevando y te va influyendo en todo lo que uno hace retrospectivamente. ¿Sí? Entonces, yo trabajo ahora mismo en estos dos lugares. Y básicamente lo que me dedico, ya lo puedo pasar. Siguiente. Básicamente lo que me dedico aquí en CEDOE ahora es preparando el T-Centro. Este centro es nuevo. Yo realizo lo que son las guías de anestesiología, seguridad del paciente, manejo de emergencias y reanimación cardiopulmonar. La organización logística y los horarios laborales de los necciólogos, soy yo que lo distribuyo. Supervisar y realizar la inducción en anestésica. O sea, dormir las personas. Yo tengo que velar por la seguridad de la institución también. O sea, de que todo esté funcionando. Con los ingenieros bioéticos, con los bioingenieros, perdón, yo soy el que autorizo y valido si las redes, ejemplo, de oxígeno, de gases, de diferentes, de parte de la parte utilitaria del hospital. Soy yo que la maneja. Si el agua de esterilización es correcta. Son una serie de cosas que nadie se entera porque de verdad que la anestesiología es una especialidad muy, muy, es como un tramoya, vamos a decir, que así lo pueden entender. Y lo que hace es que nos habilita a poder trabajar en conjunto. Yo soy básicamente la cola o la pega que une la parte quirúrgica con la parte técnica. Y entonces ayudamos básicamente a que todo se desenvuelva sin ningún problema y que el paciente no tenga ninguna comorbilidad y que se pueda ir para su casa tranquila. La UPA es la unidad pre y pos anestésica. Es como un mini cuidado intensivo donde se recupera la persona antes de ir a la habitación o a su casa. ¿Qué es lo que más me gusta de mi carrera? Lo que más me gusta de mi carrera es básicamente la satisfacción que uno siente cuando uno llega a salvar una vida y ve que esa vida ha progresado o ha mejorado por eso. Ahora, ¿qué es lo que más me gusta? Siguiente. Ese fue un ejemplo. Y que eso fue un ejemplo que vimos. Fue, por ejemplo, una extirpación de un tumor cerebral. Y ese soy yo que tenía la falta ahí. Y fue algo bien diferente de todo lo que se ha hecho antes del sedimar. Y salió todo perfecto. La persona salió muy bien. Siguiente. Ok, espérame. Dale uno para atrás. Lo que menos me gusta de mi carrera es el hecho de que al ser algo high risk, hacer algo de alto riesgo, hay... ...que son inevitables. Y te tienes que responder. Siguiente. Cada acción tiene una fuerza dinámica que tuerce e influye a las experiencias sucesivas de un individuo. Esto es algo que yo siempre me identifico con esa frase. Me la dijo mi mentor en la universidad. Y él fue el que me dijo, siempre tengo una experiencia diferente y aprovechate de cada segundo de vida. Porque con esto es que tú vas a tomar cada decisión, o vas a tomar una decisión cada vez mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Armando. A ver, quiero ver los aplausos. Muy bien. A ver. Preguntas. Ay, perdón. Sí, no tengo mi video. Gracias, Ana Leonor. Preguntas. Inquietudes. Tú sabes, Luis Armando, que algo que me han preguntado estudiantes en la clase, quizá aprovecho que estás aquí. Y justo Ana Carolina preguntaba al inicio, ¿hay estudiantes que se van fuera a estudiar? Y le decía que sí, muchos de nuestros estudiantes terminan yéndose a Estados Unidos, a Canadá, a Europa. Y con la carrera de medicina, a veces ellos tienen la cuestionante de si vale la pena quedarse aquí o irse y estudiarla fuera. ¿Qué entiendes tú? Fui yo que me frisé. Fui él que se friso. Fui él que se friso. Luis, se está cortando. Yo me fui fuera porque hay una situación con mi carrera. O sea, con la parte. ¿Se entiende? Hello. Yo creo, hello. Ahora sí. No estoy en duda si soy yo que me estoy frisando. Bueno, con relación a esa pregunta de que si estudiar fuera, estudiar aquí, eso depende mucho de la especialidad. Hay especialidades excelentes aquí. Cirugía general es muy buena en el país. Mucho mejor que en varios países de Latinoamérica. En cuanto a lo que corresponde a la parte de la residencia médica. Medicina, yo entiendo que sí, que se puede estudiar aquí. Inclusive aquí te preparan para irte a Estados Unidos si te quieres ir a Estados Unidos o te quieres ir a otro país. Si no, Europa, Sudamérica, donde tú quieras. Con relación a las especialidades, están muy carentes. Entonces tú tienes que saber elegir. Y tienes que saber qué tú quieres. O sea, qué, vamos a decir, qué es lo que tú necesitas. No es lo que tú quieres, es lo que tú necesitas. Porque, por ejemplo, mi especialidad es muy, muy apegada a la parte de tecnología, farmacéutica y ese tipo de cosas. Yo aquí no hubiera podido hacer lo que, todo lo que he logrado si me hubiera quedado aquí en el país. Entonces, dermatología, por ejemplo, sí se puede hacer aquí. Aquí es vanguardia de dermatología, pero anestesiología no. Y, por ejemplo, gastroenterología yo no la haría aquí tampoco. Es muy carente también. Y así sucesivamente. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Cualquier cosa, pues ahí tenemos el contacto que luego podemos compartir. Y cualquier pregunta, pues se las remito luego a Luis Armando. Gracias nuevamente por este espacio y compartirnos, pues, toda tu experiencia, Luis Armando. Yo me tengo que retirar porque tengo... Claro, entendido totalmente. Igual, Vera, yo sé que tienes pacientes. Así que agradecemos que estén aquí, que hayan compartido este espacio con nosotros. Sé que los profesores que están ahí también le mandan un cordial saludo. ¿No le queda ninguna pregunta ni nada? Antes de que Luis Armando se vaya, yo quería hacer un muy breve comentario. Y es que me gustó mucho, Luis Armando, cuando dijiste que estabas muy indeciso antes de elegir la carrera. Y eso es curioso porque luego terminaste eligiendo una de las carreras que requiere más compromiso. Que cualquiera que se mete en medicina o alguien que se mete en medicina, los demás pueden pensar, esa persona tiene una vocación tremenda, él está muy seguro. Y tú, tal vez un tiempo muy corto antes de iniciar la carrera, no sabías lo que querías. Entonces, quiero resaltar eso porque sé que muchos de nuestros televidentes deben sentirse con eso. Y eso puede generar hasta un poquito de ansiedad. Y Luis Armando es un perfecto ejemplo de que las cosas van tomando su curso y uno al final, si se quiere, Dios pone a uno en el lugar adecuado. Exactamente. Te felicito. Mira, le voy a hacer una anécdota personal. Entramos de Luxmundi a la carrera de medicina, entramos cinco. Y de esos cinco, nos graduamos dos. Y de esos dos, yo soy el único que soy, o sea, no soy el único que soy especialista, pero soy el único que está trabajando en su área de especialidad. El otro se dedicó a otra cosa. Pero es para que tengan una idea de cómo cambia la vida y cómo tuerce la experiencia de vida que uno tiene. Y me encantó también, Luis Armando, eso que dices, que toda decisión que tomamos tuerce o influye el camino de las siguientes. O sea que es un tremendo mensaje para terminar. Y claro, el componente ético, primero no hacer daño. Todos los egresados que están aquí recuerdan las clases de ética, como decíamos. Primer principio de la ética, no hacer daño, no solamente en las humanidades, en todo. Pero qué gusto, de verdad, verte, ver cómo te has desarrollado. Y ver a Vera también, que no sé si ya está con nosotros, pero... Sí, está ahí. Ay, Vera. Sí, 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 estoy maravillada, fascinada. Que Dios bendiga sus caminos. Gracias, gracias a ambos, de verdad. Y seguimos con nuestra jornada. Miguel Ángel, ahora te doy el paso a la palabra, por favor, para que nos acompañes. Ahora vamos a presentar a Ana Carolina Blanco, de Derecho. Ana Carolina Blanco, de la promoción EXTOS 2005, licenciada en Derecho Comercial, en la Escuela de Derecho de Bristol, de la Universidad de West Virginia, Reino Unido. Maestría en la Universidad de Oxford, en Propiedad Intelectual, Internacional, Arbitraje, Derecho Comercial, Transnacional, Internacional, Privado y Público. Actualmente es investigadora, consultora en temas internacionales y jurídicos, y profesora universitaria. Editora en jefe del Anuario Dominicano, de Propiedad Intelectual. Muchas gracias por esa introducción, Miguel. Tengo entendido que eres uno de los motivados a estudiar Derecho, y eso me alegra bastante. Quiero agradecer a la comunidad educativa de Luxmundi. Siempre ha sido mi hogar. Aquí veo caras conocidas como el profesor Daniel, la misma licenciada, que para nosotros es licenciada, aunque se haya graduado de doctora. Y la profesora María Antonieta Urquiza, quiero hacer una anécdota antes de comenzar, porque nunca se me va a olvidar el día en que la profesora María Antonieta, que me daba clases de Historia Universal, llega al curso y dice, oh, hoy es 11 de septiembre. Hoy no ha pasado nada relevante en la historia. Y escribe la fecha. Y, señores, no pasó ni media hora cuando sucedió el terrible accidente terrorista en el World Trade Center. Como todo el colegio se unió a ver aquel momento. Pero siempre me acuerdo. Esa aclaración de que no había nada relevante ese día en la historia. Y ese día creo que nos marcó a todos, en el ámbito político, de derecho educativo, todo. O sea, que realmente, nada, quería contar eso. Qué lindo, Ana Carolina, perdona que interrumpa, porque yo justamente ese día hice esa pregunta subliminal, porque estábamos celebrando la muerte de Salvador Allende y el ataque a la moneda en Chile. Y todo el mundo se quedó así. No ha pasado nada relevante. Y yo dije, contra. Y poco tiempo después, y recuerdo que cuando aquello no teníamos el internet que tenemos hoy día, y enviamos a un alumno al centro de cómputo a que nos fuera investigando y nos fuera diciendo qué estaba pasando, porque había sido un acontecimiento importante. Y yo había empezado diciéndolo por lo de la muerte de Salvador Allende y el inicio de la dictadura de Pinochet. Qué lindo que recuerdes eso, Ana. Gracias. Recuerdo eso. Y también recuerdo que usted fue la primera profesora que nos habló de Google. O sea, que, figúrense. Realmente. Bueno, yo quiero compartir la pantalla. Brevemente. Hice una presentación muy resumida. Acaté lo que me sugirió el departamento de orientación. En un momentito, a ver si puedo. No me sale. Tú estás co-host. Sí. Abajo no te sale el share screen. No, no me permite compartir la pantalla. Déjame ver. Como un cuadrito verde que dice compartir pantalla. Le estoy dando, pero no me sale nada de la presentación. No sé si te la puedo enviar, Ana. Ok. La tienes abierta en tu desktop. Si no está abierta, no la ves. Tienes que abrirla en tu desktop. Está abierta. O sea, que no sé por qué no se ve. Pero un momentito. ¿Qué te pasa en los programas en vivo? Ya yo la mando. Tranquila. Si tú quieres, mándamela y yo la abro de una vez. Y aprovecho para decir que Ana Carolina fue parte de nuestro consejo estudiantil y fue presidenta de nuestra plana mayor. Así que desde ya ir motivando que próximamente en mayo se acerquen las elecciones de la plana del próximo año. Así que desde ya ir motivando a los chicos. Recuerdo lo bien que lo hizo Ana Carolina. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Ya te la envié, Ana. Y perdonen que yo vuelva a interrumpir, pero yo siempre ponía el modelo de Ana Carolina. Brillante estudiante. Cantaba. Era del consejo estudiantil. Participaba en muchas actividades. Yo en aquella época, jocosamente, le decía. Y hasta tenía tiempo, creo que hasta para tener amores. Y con eso yo decía, como un estudiante integral, cuando se organiza bien y es bien estructurado, tiene tiempo para todo. Para cantar, para bailar, para ser un ser humano brillante desde todos los puntos de vista. Siempre la ponía de ejemplo. Es un rojo, gracias. De verdad que sí. Ya creo que se puede compartir, Ana. Ya le estoy abriendo. Dame un segundito. Bueno, voy a ir hablando para aprovechar el tiempo. Yo estudié Derecho. Pero sí, como comentan muchos de los estudiantes, yo siempre estuve muy decidida a lo que yo quería estudiar. Pero no me dejaba también de cruzar por la mente. En temas de actitudes me salían otras carreras también. Entonces, siempre uno tiene la indecisión de si es la carrera correcta. Porque uno tiene una percepción de la carrera. En base a lo que uno ha visto en temas audiovisuales, en películas y sobre todo del Derecho. Yo me imagino que todo el mundo aquí sabe lo que hace un abogado. Pero la carrera del Derecho es demasiado amplia. Puede pasar la pantalla, Ana. Y la carrera del Derecho, como tiene tantas vertientes, es como si fueran muchas carreras en sí. Y realmente elegir una especialidad en el Derecho, yo entiendo que es muy importante para aquellos que lo están considerando estudiar localmente el trabajo. O sea, hay que tener contacto con la materia para uno poder seguir dando cuenta y rotar. Yo también soy abogada británica y en Inglaterra, para tú poderte graduar, o sea, como solicitor o barrister, tienen dos sistemas. Uno tiene que rotar por todos los departamentos. Y eso es una iniciativa muy buena porque te obliga a ver todo y a después tomar una decisión en lo que tú te quieres invocar. Bueno, voy a cruzar la presentación. Ana. Ah, no se está, no está pasando. No se está cómoda. Ah, qué raro. Bueno, ahí vamos a ver un poquito lo que ha sido mi formación académica. Ya hemos mencionado, me gradué en el 2005. Ya suena como que hace medio siglo. Pero realmente uno lo siente cercano. Yo no lo siento que fue hace tanto. Llegué a un IBE, también tomé la decisión de irme fuera, estudiar una carrera entera de derecho, en este caso con especialización en derecho comercial. ¿Qué me tomó a mí a llevarme, o sea, por qué decidí esto? Realmente estudiar fuera tiene sus ventajas. El nivel de educación, el nivel de networking que uno puede tener de encuentro con personalidad es bastante importante. Pero sobre todo, obviamente el vivir fuera te forma como ser humano, como persona, te ayuda a crecer. O sea, uno tiene crecimiento hasta espiritual. Y para mí mis años en Inglaterra fueron años increíbles. O sea, yo nunca llegué a pensar que yo podía llegar, o sea, a realizar las cosas que pude realizar. Porque realmente yo venía de un sistema romano civil francés. El sistema nuestro es civil, o sea, que es muy diferente al anglosajón. Y para mí fue un shock. O sea, por ejemplo, comenzando por algo muy sencillo que tal vez ustedes van a entender. Aquí en República Dominicana nosotros tenemos una constitución escrita. Te va la constitución, artículo 8, artículo 5, lo puedes citar. En Inglaterra no hay una constitución escrita. Ellos consideran que todas las leyes pertenecen a su constitución. Entonces, ya comenzando por ahí, ¿cuáles son los derechos? ¿Cómo ellos lo saben? ¿Cómo se transmiten? Ellos entienden cuáles son sus derechos, pero realmente no hay un sitio, un lugar donde verlo. Entonces, ya por ahí ustedes pueden entender la diferencia. Cuando estuve en último año, yo tuve que tomar la decisión de no regresar, sino hacer mi maestría, porque también es un tema de tiempo. Hay temas personales ahí también envueltos. Y realmente yo me lancé porque cuando me aceptaron en la Universidad de Oxford, a mí me aceptaron con un conditional offer. Y eso realmente estaba condicionado a que yo me graduara suma cum laude. Señores, viniendo de República Dominicana, yo decía, Dios mío, ¿cómo lo vamos a lograr esto? O sea, y realmente, gracias a Dios, siempre lo pongo en todo mi camino, y lo reconozco en todo mi camino, lo logramos. Me publicaron mi tesis, eso me ayudó bastante a que la universidad me toman en cuenta y me aceptaron. Ana, puede pasar. Con esto le quiero dejar dicho, o sea, que uno siempre tiene que tener metas, aunque mucha gente pensaba, bueno, un conditional offer, a lo mejor no te acepten. Pero yo fui, alquilé mi estudio, pagué el año entero, dije, yo voy ahí a Oxford, voy a budar, y me lancé. El colegio, quiero decir esto, porque hay que sacarle este plato aparte de Luxmundi, realmente me ofertaba muchas oportunidades extracurriculares. En este caso, yo me vinculé mucho a lo que era modelo de Naciones Unidas, y pertenecía al Club de Modelo de Naciones Unidas, llegué a ser staff antes de graduarme en el colegio. Entonces, era una situación también incómoda, porque, por ejemplo, yo no podía hablar con mi compañero de curso, o sea, yo era mesa, y algunos estaban todavía participando. Pero me llevó a vivir momentos donde yo tenía que tener mucha responsabilidad y madurez a pesar de mi corta de edad. Y eso Luxmundi me ayudó mucho también a tener ese tipo de networking, a poder participar en esos modelos. Y a través de los modelos de Naciones Unidas, tuve oportunidad de representar al país en la UNES, con el Foro de la Juventud, representar al país en Japón, y en varios ámbitos. En Inglaterra, ya cuando llego ahí a la carrera, tuve también la oportunidad de trabajar allá, como yo le dije, un sistema bastante diferente, pero en esta oportunidad tuve, fui marshal de la High Courts of Justice, que era el marshal como el asistente del juez, y eso me ayudó también a tener otra visión. Entonces ahí venía así, me dedico a juez, no me dedico, me dedico a qué hago. Entonces las decisiones que tomé en mi carrera fueron también pensando en que yo quería regresar. Tú puedes pasar, Ana, perdón que no te había dicho. Pensando en que yo quería regresar. Entonces yo le pongo estas imágenes, porque normalmente esta es la expectativa de lo que uno piensa, de la carrera de derecho, ¿verdad? Uno ve suits, pero la realidad realmente es otra. O sea, esas cajas que ustedes ven ahí están llenas de carpetas, de todos los contratos. Yo trabajo, no sé, creo que lo mencionó Miguel, soy también abogada de películas. Y es muy curioso, porque cuando le pregunto a mi mamá, mami, yo sé que yo estuve muy decidida de estudiar derecho desde temprana edad. ¿Tú te acuerdas por qué fue? Me dice mi mamá, cuando tú tenías siete años, tú viste una película, y te encantó esa película, que era de abogado, y tú dijiste, yo quiero ser eso. Y realmente ahora es curioso las cosas de la vida, porque ahora trabajo para realizar películas y ayudar a realizar películas. Wow, ya el tiempo se me ha ido, pero le pido una dispensa para poder seguir avanzando. Entonces, nada, una socia también es egresada, es Claudia Sabiñón, que en esa parte del tema del derecho, Dios mío, no de propiedad intelectual, no sé, de entretenimiento, nosotros trabajamos con producciones internacionales y producciones locales a través de la ley de incentivo del fomento de cine. Realmente es una experiencia muy gratificante. Puede seguir, Ana. Ya más o menos le mencioné por qué el derecho. O sea, me encanta ver, lograr o ayudar a los clientes a hacer realidad sus sueños. O sea, tengo clientes que vienen con una idea, puede pasar. Y realmente hacer esa idea realidad. Entonces, aquí quiero hacerle una, una, un pequeño aclaración. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una idea en nuestra cabeza, pensamos, eso es mío, pero realmente el derecho, en este caso el derecho de la propiedad intelectual, que era lo que más me gusta, de lo que más me dedico, la parte más divertida del derecho, es lo que se protege, la expresión de la idea. Hay una frase que me encanta, es decir, las ideas no son de nadie, sino de quien la dice como nadie. Y realmente eso es muy importante en el derecho. No sé si alguien tiene una idea de lo que se hace aquí en propiedad intelectual. No sé si tenemos un chance, si alguien quiere animarse. Nadie. Nadie tiene una idea de lo que protege la propiedad intelectual. No sé si los profesores le han hablado de plagio en el colegio. No sé, nadie. Ay, ay, ese es un tema complejo, vamos. Alguien tiene idea de eso. Lo han escuchado. María Antonieta yo creo que ha hablado de eso bastante. Sabrina, que también lo menciona. Persilia, habla. Persilia, habla. Persilia también. Bueno, si nadie se anima, entonces por el tiempo voy a tener que seguir. Pero esto es una clase aparte, realmente. Yo soy profesora universitaria y doy la materia en carrera. O sea que si los que van a estudiar Derecho a lo mejor me ven por ahí. Realmente esta carrera es muy interesante. Esta área, el derecho de propiedad intelectual no solamente protege la expresión de las ideas. O sea, es la ciencia que estudia todo lo que piensa en el intelecto. Pero la expresión, o sea, llámese obras artistas, obras literarias, lo que usted quiera a nivel industrial. Porque se divide en dos ramas. Derecho de autor y la propiedad industrial. La propiedad industrial son ya patentes, diseños, nombres, signos distintivos. Esa es la propiedad industrial. Y la diferencia es que uno tiene que ir a una oficina administrativa que hay en el país, se llama ONAPI, para registrarlo. Entonces no es que yo piense, este nombre es mío y porque yo lo diga es mío. No, usted tiene que pasar un proceso administrativo para declarar que es suyo y usted ser el titular. Cuando usted escribe un poema, ese poema sí es suyo. Y hay algo que se llama tratados internacionales, como el convenio de Berman, en este caso, que declara que no hay una formalidad de registro. Entonces ya ese poema sí te pertenece. Y tú no necesitas registrar para demostrar tu paternidad. Claro, se recomienda registrarlo porque es más fácil tú decirle a tu juez, mire, yo tengo este registro desde el año 2012. Este poema es mío y esta persona lo copió. Ahora se ve mucho eso en redes sociales. Y trabajo también en temas de internet, difamación en online, violación de derechos de autor online y ese tipo de cosas. Ana, puede pasar. Entonces, nada, yo creo que ya lo expliqué. Podemos pasar esto. Y esto también. Estas son las áreas que más o menos engloba el derecho de autor. Ahora, ¿cómo me desempeño? Bueno, yo tengo también una parte, yo tengo varias responsabilidades. Yo soy socia directora, tengo esta firma de Legal Crew. Legal Crew hace la parte legal y SECOP hace la parte contable de todo lo que son producciones locales e internacionales. Nuestros clientes varían desde Masterchef, La Guerra de los Sexos. Tengo también clientes locales como que tienen producciones locales, o sea, casas productoras. Y actualmente nos estamos trabajando con Sanky Panky. Son películas reconocidas. Y en eso nos apasiona. En temas ya de academia, yo he sido muy ligada a la academia. Aparte de dar clases en la universidad, me encanta escribir artículos de opinión. Recientemente acabo de publicar uno en Inteligencia Artificial, que se va a publicar en Inglaterra, de hecho, en un libro. Es un capítulo de un libro. Y hablo sobre las creaciones de las máquinas. Y la titularidad que eso puede tener. Porque realmente no son personas. Y las leyes dicen que la titularidad del derecho de autor le pertenece a una persona. Ha habido un caso también muy famoso, que después, si tienen el interés de buscarlo, que fue un selfie que se tiró un mono. Y esa foto rodó el mundo porque Wikipedia la usó. Y realmente el fotógrafo no puede reclamar esos derechos. Porque el mono, al no ser un humano, no tiene titularidad sobre la foto. Pero fue un selfie. Hago consultorías. Llevo marcas de franquicia. Eso ya a nivel familiar. Nosotros somos representantes de franquicias importantes en el país. Y entonces me toca toda la parte legal de la representación de las franquicias. Defender las marcas. Hay muchísimas violaciones de marcas. Y sobre todo en el comercio electrónico. Más después de la pandemia. Hemos visto que como todas las cosas estaban cerradas, pues las ventas online han subido mucho. Pero no todo el mundo era canal autorizado. Entonces eso se ha visto mermado y se ha visto muy afectado. Dirijo el anuario de propiedad intelectual. Todos los años publico ese libro. Y quiero también hablar, aparte de los gremios, que me ha tocado también dirigir. En ADOPI dirijo la sección de Derecho de Autor. La Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual. En esa parte, Derecho de Autor. También la familia. Soy madre de dos. Yo creo que nadie, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver otros egresados también que hayan mencionado esto. Pero realmente la familia es una parte importante y hay que dedicarle tiempo. Y realmente es uno de los grandes honores que tengo. ¿Puede pasar, Ana? Estas son algunas de las publicaciones. Si a alguien le interesa, me puede escribir con toda confianza. He escrito varias vertientes sobre... En un principio no les mencioné esto, pero cuando estuve tan ligada a Naciones Unidas, también trabajé en la OEA, en el Tribunal Administrativo. Y no me... O sea, me encanta el ámbito de las relaciones internacionales. Y es un ámbito también del Derecho. El que estudia Derecho puede también ejercer el tema de las relaciones internacionales, simplemente especializarse. Pero me di cuenta que las cosas en el ámbito internacional no suceden a un ritmo que uno quisiera. Muchas cosas son diplomáticas, muchos proyectos se caen por voluntad política de algunos países. Como que me trajo una decepción del mundo de la diplomacia, aunque sí creo en la diplomacia, que decidí tener algo donde sí las acciones eran más concretas. Pero en ese ámbito llegué a colaborar y a trabajar con la CEGIP, escribir un libro de cumbres iberoamericanas, coautora, y también trabajar con el derecho internacional privado. Cuando hay un conflicto de leyes, vamos a decir un ejemplo concreto, viene un extranjero, se casa aquí con una dominicana, pero él es extranjero, o viene un francés, una tierra, alguien le allana en su terreno, ¿qué derecho aplica en un contrato? Si hay dos leyes en conflicto, de eso trata el derecho internacional privado. Tuve la oportunidad de pertenecer a la comisión, que lo hizo ley aquí, la comisión redactora, y bueno, otro gran honor que te digo. Puede pasar, Ana. Esos anuarios, perdón que les menciono, se publican todos los años, yo soy la editora, están gratis en la página web a Nudopi, yo le puedo pasar el link a nudopi.org, y todos los años lo publicamos desde el 2014. Esto es un poco de lo que ha sido más difícil en la carrera. Me ha tocado desde temprana edad asumir posiciones de responsabilidad, dar discurso, hablar en ámbito político, aquí me reúno, fui parte de la comisión asesora de la comisión de la Cámara de Diputados, que tenía que revisar 109 leyes para adecuarlas a la Constitución, y realmente en ese rol, verme en una situación donde yo estaba, primero como mujer, era la única, y segundo, joven. Realmente, ser mujer y joven es un reto abismal, y como ustedes comprenderán, eran figuras políticas importantes de nuestro país. Entonces, tratar de dar tus opiniones, y no estar de acuerdo con otras opiniones en esos ámbitos, es un poco difícil. Otra cosa que se me ha hecho difícil en la carrera, esto es más para contestar la pregunta, que me dicen, ¿qué te gusta y qué no te gusta? Algunas veces me toca hacer allanamientos, y en temas de allanamientos, es muy complicado, porque te toca la parte humana de la propiedad intelectual. Cuando una persona vende falsificaciones y te dice, mira, este es mi medio de subsistencia, yo tengo tantos hijos, yo dependo de él, porque esas son partes difíciles. O sea, uno va con la fuerza pública a despojarlo de todas esas falsificaciones. Generalmente, no es un ámbito tan bonito, pero sí es necesario. Entonces, Ana, ¿puede pasar? Ana Leonor. No se está moviendo. Pero bueno, para ir concluyendo ya en la parte que sí me gusta, creo que mencioné ver satisfecho a un cliente. Por ejemplo, tuve un reciente caso de un diseño industrial, donde vino una persona con un diseño en su cabeza de un juego, y recientemente logramos la patente, ya esa persona tiene esa patente de ese diseño, y eso es de gran satisfacción. Otra satisfacción grande también, por ejemplo, personas que se quieren apropiar de la fama y la reputación de marcas internacionales, cuando yo hago una oposición, y esa oposición pues gana, también me da mucha satisfacción, porque uno también está defendiendo lo que es justo, y realmente no es justo que se aprovechen de, bueno, pues de esa reputación, de todo ese esfuerzo. Yo creo que lo voy a dejar aquí, me he extendido, discúlpenme, y estoy abierta a las preguntas, a todo lo que necesiten, mi contacto también, creo que lo tengo en la pantalla, en la parte, si no lo voy a poner en el chat, en mi correo, y nada, cualquier pregunta que tengan, pues siempre me encuentro a la disposición para contestar. Maravilloso, y nada que disculpar, que por favor, yo creo que te tengo que invitarte de nuevo para aprovechar mucho más, y a ver, chicos, alguna pregunta, Miguel Ángel, yo sé que tú siempre tienes cuestionantes sobre este tema, ¿alguna pregunta que te surge? Sí, Miguel Ángel, yo sabía, vamos, participa. Ok, mi pregunta es, por ejemplo, yo quiero quedarme aquí estudiando Derecho, yo quisiera saber cuáles son las, o sea, en mi país, las mejores universidades en la carrera de Derecho. Ok, mira, las mejores universidades son, yo diría, tengo que mencionar UNIBE, porque también la siento muy cerca, y realmente UNIBE se ha destacado bastante, y la Pucamayma, esas serían las dos recomendaciones que yo te pudiera dar, conozco muchos profesionales de la Pucamayma, y también APEC, es muy buena, y he colaborado con la Universidad APEC. Esas universidades, yo entiendo que la carrera de Derecho es muy normal, que los estudiantes estudien primero aquí, conozcan su jurisdicción, conozcan su derecho, y luego se hagan una especialización. Yo una de las recomendaciones que le tenía, que gracias por tu pregunta, Miguel, porque me la traje a colación, y es que en mi experiencia, a mí me sirvió mucho también tener ese primer encuentro en UNIBE, porque realmente los contactos que uno tiene, en el ámbito laboral, uno tiene los contactos del colegio, estas relaciones que ustedes están haciendo, creo que lo comentamos con la profesora de orientación, son muy importantes los contactos de la escuela, del colegio. Uno cuando va a estudiar fuera, esos contactos son los primeros que ustedes tienen, que también se convierten en contactos comerciales, que ustedes lo necesitan. Pero los contactos de la universidad, por igual, porque son colegas, y no se ven como competencia, en la mayoría de los casos. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa que tenemos un grupo, y cada cual que necesite una ayuda, si hay alguien que necesita algo de propia intelectual, me llama, mira, tú tienes esto, tienes lo otro, si hay alguien que tiene un caso de tierra, que no también, porque los abogados aquí, es muy difícil que tú puedas vivir de tu especialización. Los abogados tienen que ser todólogos, y el que no lo sabe, lo estudia en el camino. Y realmente, o sea, gracias a Dios, yo puedo darme el lujo de especializarme, y decir que puedo dedicarme a este derecho, pero no es la suerte de todo el mundo. Entonces, realmente, eso tiene, el abogado nunca deja de estudiar. Yo creo que en eso me siento muy afín a lo que dijo Luis Armando al principio, o sea, uno nunca termina de estudiar, yo nunca termino de estudiar. Entonces, para contestar tu pregunta, esas universidades son las mejores, pero también te recomiendo en la experiencia, vivir, o sea, es muy chulo irse fuera. Yo viví, e hice una carrera completa afuera, y una maestría. Pero sí es importante tenerse contacto aquí en el ámbito laboral. No importa, no hay un orden en específico, se lo quiero decir a todos, no todas las decisiones tienen que ser cuadradas, tengo que estudiar aquí, me toque ir fuera, tengo después, hago una maestría, después, no, no hay un camino, si hay sugerencias, pero realmente es importante que cuando usted regrese, se inserte en el mundo laboral, haga contactos, porque en esta carrera uno nunca debe de sentirse un poquito solo, sino que siempre es bueno tener apoyos, y poder colaborar igualmente con otras personas. No sé si hay otra pregunta. Delia María del Mar, ¿tú tenías una pregunta o bajaste la mano? No una pregunta, más un comentario, que a mí honestamente nunca me había interesado el área de derecho, pero yo sí quería decir que yo de verdad quiero que mi trabajo me guste tanto como usted se ve. Gracias, me puedes estudiar, a mí me encanta mi trabajo, es que es una gran satisfacción, realmente me apasiona, y como tú, da mucha satisfacción ver una persona que te llega con un guión, que tiene, o sea, sueña, tiene 10 años soñando con una película, y tú tienes la oportunidad de ayudarlo, y ver esa película, o sea, el primer screening de esa película, y tú sentirte que llegaron con nada, y de repente ya en trabajo en equipo, tenemos algo, es increíble, es increíble. Gracias María del Mar por tus comentarios, justo alguien me escribía también en el chat, Ana Carolina, es que Dios mío, y es una dura, es increíble, y la verdad, y la verdad que lo has transmitido, y sobre todo lo que tú dices, la pasión, tú sabes que este espacio lo hemos abierto, invitamos a todos los estudiantes de cuarto a sexto, precisamente porque entendemos que todos se pueden, enriquecer o todos se van a enriquecer de esta experiencia, independientemente de si me gusta o no esta área, el poder tener contacto con un egresado, el ver cómo ha sido su camino recorrido, el ver cómo las áreas que le apasionan, y cómo han llegado hasta ahí, la verdad que nutre bastante, este proyecto de vida que nuestros chicos están conformando, así que muchas gracias Ana de corazón, por compartir tu experiencia, muchas gracias, y bueno, más adelante que quiera contacto, pues me avisa y se los comparto, ahora seguimos con Sara, Sara, por favor, nuestra siguiente invitada, dame un segundo, Ana Leonor, ¿estás ahí? Pero creo que la pantalla no se muestra, no, a ver, ya, Ana Leonor está cambiando, vamos a darle unos segunditos, yo creo que Ana Carolina no ha terminado, sí, bueno, tú lo resumí, no te preocupes, porque yo sé que estamos cortos de tiempo, ok, bueno, y perdón, que fue un tema de internet aquí, tranquila, entendemos, Ana, entendemos, bueno, sigo entonces con Mari Francis, y Sara, es la encargada de presentarla, bueno, como acaban de mencionar, ahora tenemos a Mari Francis Benzo, que trabaja en educación, ella se graduó en la promoción Primus 1995, estudió educación inicial en la Universidad Católica de Santo Domingo, realizó un Master's in Educational Psychology en McGill University en Canadá, y una maestría en gerencia educativa en UNIBE, cuenta con un Ph.D. en liderazgo educativo en la Universidad de Western Michigan, sede en UNIBE, y en la actualidad es directora académica de la primaria Montessori, bienvenida Mari. Muchas gracias, yo voy a pensar que dejamos Save the Best for Last, ¿verdad? Pues, encantada de estar aquí, realmente, Luxmundi es mi casa, yo soy maestra, por lo que viví en Luxmundi, esa es la verdad, me gusta mucho, el estudiante de Luxmundi siempre está aprendiendo, y es algo que lo dijo Vera cuando inició, lo dijo Luis, y lo dijo Ana ahora, yo creo que en todas las carreras tenemos que mantenernos actualizados, no es algo solamente de una carrera en particular, el profesional que quiere avanzar, y que siente vocación por lo que hace, definitivamente se mantiene actualizado, yo terminé mi Ph.D. hace un año, y realmente fue un reto profesional, personal, bastante grande, pero bastante gratificante al mismo tiempo, entonces, yo tengo una presentacióncita bastante de maestra, yo soy Mari Francis Benzo, como me presentaron, ¿por qué yo estudié educación? Pues la verdad es que yo también estaba muy confundida, como la mayoría de los jóvenes, que a los 17, 18 años, tienen que decidir lo que van a hacer, por el resto de sus vidas, yo empecé estudiando derecho, porque por coyuntura de la vida, en la Pucamayma, iban a abrir la carrera de educación, pero estaba muy confundida entre derecho y educación, a sabiendas de que siempre iba a terminar dando clases, o sea, yo solo sabía, porque mi corazón es un corazón de maestra, aunque esté en dirección en este momento, ¿qué pasa? Que en ese año que yo me gradué, en el 95, en la primera promoción de Lux Mundi, una maestra faltó mucho, y me pidieron que fuera a sustituir, yo no estaba trabajando, y ya ahí fue el flechazo total, yo tuve la dicha de Lux Mundi, tener maestros que me marcaron, yo tenía un profesor, que se llamaba el profesor Delso, que cantaba, y él decía, pero yo canto bien, tú me oyes mal, y yo hoy por hoy, le digo a mis alumnos, yo canto bien, pero tú me oyes mal, realmente tuve la clase de ética para, en mi último año, y ese trabajo con la persona del alumno, no solamente la instrucción, de aprende, 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 que yo viví en Lux Mundi, también con la clase de literatura, que sepan que en mi época, que no solamente el portafolio se hacía en noveno, se hacía en noveno y en décimo, bastante intenso, también, que era ese espacio de reflexión, que yo sentía que no era nada más aprendiendo, sino que me ayudaba a ser mejor persona, entonces todo eso realmente fue calando en mí, ¿por qué yo estudié educación? Sin saberlo, esta frase de María Montessori, que es la filosofía o la metodología con la que trabajo, me marcó, una vez la ley, el niño es el padre del hombre, claro, todo el que dice, a mí me gustan los niños, yo voy a estudiar educación, pues va un poco más allá, realmente, el compromiso de estudiar educación, no es nada más, porque te gustan los chicos, te gustan los jóvenes, es un compromiso que tiene un impacto en la sociedad, cuidar la niñez, como dice, o sea, lo que tú haces en la niñez, tiene un impacto en la humanidad, en un futuro, yo tenía un, mucho deseo de aportar a mi país, de aportar a la sociedad dominicana, aportar con una educación de más calidad, y sobre todo, también aportar al desarrollo de una sociedad más equitativa, a mí me impacta mucho el hecho de que muchos niños de nuestro país, no tienen las mismas oportunidades, que hay niños que no tienen el acceso a educación, que no tienen el acceso a alimentación, y sobre todo, formar jóvenes que busquen una sociedad más equitativa, que busquen una sociedad con menos prejuicios, con más aceptación, más abierta, y eso yo entiendo que se fomenta en la infancia, o sea, en la niñez, yo trabajo con niños de 6 a 12 años, que para mí es la base de la formación, de valores, y de conciencia social, y pues, pues entiendo que ese es mi aporte, ¿verdad? Ahora mismo soy directora de la primaria Montessori, soy maestra de UNIV, y soy miembro del consejo directivo de INEP, que es la asociación de escuelas, colegios privados, pero, está bien, yo soy directora, pero los retos para llegar ahí, yo me gradué del colegio hace 25 años, y tengo 25 años en educación, apenas tengo 5 años siendo directora, 6 años siendo directora de, de la primaria Montessori, ¿qué pasó para llegar ahí? Pues realmente, mucho de lo que decía Vera, al principio, ser jovencita, y sentarte con un papá, a hablarle de la educación, y el proceso de su hijo, desarrollar autoridad frente a los demás, fue un gran reto, formarme, desarrollar seguridad, que te tomen en cuenta, y que tomen en cuenta tu criterio, pero todo eso se hace con una base, con estudios, con dedicación, y con una vocación realmente firme, yo, mi compromiso con, con, con la educación de mi país, con mis alumnos, con los padres, con los maestros, era muy, fue siempre, fue muy, muy grande, y eso yo pienso que ha sido la, la clave para yo mantenerme, en, mejoramiento continuo, en, en seguir estudiando, en seguir innovando, y sobre todo, subsistir este año de pandemia, de trabajar con, una metodología, que es, concreta, se trabajan con materiales, y poder pasar, y poder llevar, a los niños, sobre todo durante este año, pues, un aprendizaje significativo, ha sido básicamente por, por mantenerme actualizada, y por seguir innovando, y seguir trabajando, ¿cuáles son las responsabilidades, de un educador? Pues, yo pienso que el que trabaja, en una comunidad educativa, ya sea maestro de inicial, maestro de universidad, maestro de, tiene que velar por el trípode, y es, el sano desarrollo, y el bienestar, de la comunidad educativa, y la comunidad educativa, la componen, los estudiantes, los padres, y los maestros, en mi caso, como directora, velar por el sano desarrollo, y el aprendizaje, de los estudiantes del centro, y sobre todo, este año, no puedo dejar de mencionarlo, este último año de pandemia, cuidar la salud emocional, de mis alumnos, que no me pierdan el juicio, que no se queden, desmotivados, ha sido un gran reto, pero también apoyar, a las familias, en el desarrollo, de estos alumnos, en, en darle pautas, y estrategias, en formar equipo, en seguir una misma línea, ha sido un reto, para nosotros también, y sobre todo, también, acompañar a los maestros, en su formación, el acompañamiento pedagógico, que se hace, desde la dirección, en aportar ideas, en crear vínculos, y sobre todo, en provocar reflexión, en los maestros, ha sido una de mis responsabilidades, más grandes, yo entiendo, que no hay crecimiento, si no hay reflexión, y no hay, en todas las carreras, en todos los ámbitos, hay que entrar, en un proceso reflexivo, y pienso que también, eso es parte de lo que, como tú Ana decías, este colegio, como que te marca, como que tú andas con un sello, sin date cuenta, en la vida, y es básicamente, por todas esas reflexiones, de todos esos poemas, y de todas esas cosas, que nosotros, leímos, y la verdad es, que yo tengo una anécdota, que se la he hecho mucho, a la Liza en María Amalia, y se la he hecho también, a la Liza en Leonor, que para mí, van a ser la Liza en siempre, aunque sean doctoras, porque así las conocía, así son, cuando yo hice mi PHD, nosotras, éramos 25, dominicanos, de diferentes ámbitos, pero habían dos estudiantes, de Luxmundi, en ese, en esa cohorte, y uno de nuestros, primeros trabajos, fue hacer nuestra filosofía, de educación, y sorprendentemente, en el primer párrafo, las dos, hablamos de nuestra experiencia, en Luxmundi, Rosina, mi compañera, empezaba con, primero no hagas daño, que lo aprendió en ética, y yo hablaba, de mi experiencia, con mis maestros, y como eso me había impactado, entonces, realmente, esa, esa, esa reflexión, que ahora mismo, posiblemente, ustedes ven como tediosa, tiene un impacto importante, en tu, en tu desarrollo profesional, ¿qué es lo que más me gusta, de mi carrera? Tocar la vida de mis alumnos, ser parte de su formación, ser parte del crecimiento, apoyar a las personas a crecer, y ser mejor a conocerse, a, saber que tú aportaste, un granito de arena, a la autoestima, de ese ser humano, a que ese niño, sienta, o tenga un punto de referencia, para, para su vida, y que tú hayas sido parte de eso, tantas historias bonitas, de maestros, que, fueron, eh, maravillosos, en momentos claves, pues, tal vez no soy yo, pero formar una, una comunidad educativa, con mis maestros, que, porque no soy la única, pues, que se viva esa experiencia, de, de, de maestros cercanos, que apoyan, el desarrollo de los, de los, de los estudiantes, para mí es, muy importante, pongo esa foto, hace dos semanas, mis exalumnas, eh, me invitaron a cenar, esas chicas, hace, de hace veinte años, veintipico de años, le di clases, en primero, de primaria, y en tercero, y, y realmente las recuerdo, con mucho afecto, y ellas a mí, para mí eso fue trascendental, yo creo que no hay nada más impactante, que para un maestro, cuando un, un estudiante, te escribe años después, me acuerdo de tal cosa, que tú me dijiste, y para mí eso es, eh, yo creo que, la cereza, de mi día, pero también cuando lo hacen, a uno de mis maestros, en la escuela, porque la responsabilidad del director, es crear un ambiente, donde los, estudiantes y maestros, puedan desarrollarse al máximo, ¿qué no me gusta, de mi carrera? Mi carrera, pues, es una carrera, que, a mí me gusta todo, realmente, pero, quisiera, que en mi caso, particularmente, poder tener un impacto más, eh, que sea menos burocrática, en términos públicos, o sea, que la educación dominicana, en el sector público, sea menos burocrática, que tengamos más acceso, al desarrollo, que tenga menos, menos papeleo, y sea más humana, más cercana, eso yo quisiera, que, que pudiéramos lograr, en la, en la educación, eh, dominicana, para que, podamos tener un desarrollo, podamos avanzar, podamos crecer, como, como sociedad, y, realmente, entiendo que, que es una carrera, que, a diferencia de la medicina, o del derecho, pues, no toma tanto tiempo, estudiarla, no es una carrera, en la cual tú, durante el, vas a amanecer, mientras estás estudiando, pero sí es una carrera, de por vida, y que requiere una vocación, eh, como todas, claro, pero requiere un compromiso, de mantenerte actualizado, eh, todos los maestros, que tenían un libro, este año, tuvimos que votarle, buscar otro libro, y ir escribiendo el libro, a lo largo del año, de la pandemia, eh, tuvimos que reinventarnos, esa palabra me tiene un poco cansado, durante este año, pero reinventar todo el proceso, reinventar todo, hacerlo todo nuevo, pero eso es justamente, por el compromiso, que se asume, cuando tú, eh, ingresas, en, en, en esta carrera, yo pienso que, el, la carrera de educación, es mucho más allá, que, que te gusten los niños, eso es importante, tenerlo claro, tiene muchas vertientes, no solamente, dar clases, o estar en aula, o, eh, dirigir un colegio, por así decirlo, tengo compañeras, que, que estudiaron conmigo, que trabajan en universidades, que pueden dedicarse, otras que trabajan, en, proyectos especiales, con, eh, firmas de cooperación, como la OEI, y demás, que pueden trabajar, con formación docente, formación de maestros, y demás, o sea, que es una carrera, que no solamente, se circunscribe, a dar clases, o a un colegio, sino que también, sobre todo, con los estudios posteriores, que es importante, siempre hacerlos, eh, puede proyectarte, hacia otros ámbitos, eh, realmente, muchas veces, la carrera de educación, puede ser un poco silente, por así decirlo, o sea, tú siembras, y rara vez, ves la, la cosecha, inmediatamente, muchas veces, no la ves, porque le toca a otros, disfrutarla, pero, yo creo que sí, hay momentitos, como este, que está teniendo Luxmund, y que ha recibido a todos sus egresados, y está viendo cómo, esa impronta, esa semilla, que sembró, pues se devuelve, y yo pienso que eso es el verdadero highlight de la educación, cuando un alumno te dice gracias por tal cosa, y tú dices, bueno, pues ya, hasta aquí llegué, esto era todo lo que necesitaba, y pues, nada, aportar a la sociedad, aportar a una sociedad más justa, y más equitativa, yo pienso que es mi, mi, mi motor, todos los días, y pienso que eso debe motivar a cualquiera que quiera estudiar educación, hacerlo, yo me mantuve muy en la línea, Laura, mi minutico, me, me, gracias, aplauso, aplauso, quiero ver los aplausos, a las manitas, de verdad que gracias, y sobre todo que, creo que hasta este momento, todavía no falta Mario, pero hasta este momento, todos los egresados, han coincidido en esa pasión, en ese entregue, sobre todo en esa mirada, agradecida de lo que pudieron, por lo que se sembró, en estos años, en Luxembourg, y que luego, pero hay que estar claro, Laura, hay que estar claro, que en ese momento, cuando uno estaba haciendo todo ese trabajo, yo no estaba tan agradecida, o sea, que no se preocupen, si no te había agradecido ahora mismo. Justo Marisa, si usted iba a decir eso, porque fíjate que tú hablas, de esa, de esa gratitud, que tú sientes, cuando ves los estudiantes, que vuelven, que te abrazan, que, que miran con agradecimiento, y de repente los estudiantes, que están aquí con nosotros, probablemente estarán diciendo, pero ven acá, de qué es lo que ella habla, de qué agradecimiento, que ella habla, y quizás, en este proceso, es difícil para ellos reconocerlo, porque están en el momento, donde se está sembrando todo, pero más adelante lo verán, lo encontrarán, ¿verdad Marisa? Llega, 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 en el momento no es tan gratificante, pero llega, pero uno, sobre todo, tiene una mirada más, un poquito más adulta, más madura, menos pandémica, por así decirlo, en este momento, y yo creo que sí, que es importante mirar hacia atrás, y, y poder agradecer todo eso, y toda esa formación, que uno ha recibido, y todo ese, ese apoyo, cómo te vas formando, y tener, tener el corazón agradecido, yo creo que es una de las, cualidades más bonitas, que puede tener un ser humano, quiero decir algo, yo estoy demasiado emocionada, o sea, tengo el corazón así, y la, la mirada está, nublada, de pensar que en el primer año, la primera grabación de la escuela, ya nosotros, con esa, miraba de lo que queríamos hacer, con la educación, para buscar un alma, como la tuya, que entonces, al albergar, y acoger la educación, has multiplicado, por no sé cuántas veces, porque el educador, lo que tiene, es que cuando siempre en uno, eso se multiplica, es como si fuera un efecto algorítmico, sencillamente, o sea, tocar la vida de una persona, que, que luego va a tocar la vida de muchas, es, es, es demasiado hermoso, o sea que, así es, así es, ustedes nos han, me han hecho el día, la verdad, claro, este es un highlight, para cualquier educador, este día para ustedes, tiene que ser, miren, top, no, y felicitar a Mari Francis, porque dirige una escuela, impecable, entrar a la primaria de Montesor, y es deleitarse, lo hace, de una, ahí está mi sext alumno, lo estoy viendo, sonríame un poquito más, sonríame un poquito más, por favor, gracias Titi, gracias, gracias a los alumnos de la primaria, por favor, levanten la mano, que ya vean, que están ahí, nada más veo los nombres, gracias Mari Francis, es que tú lo tenías pequeñito, ya nosotros son adolescentes, Mari Francis, ya tú sabes, en otro umbral, gracias Mari Francis nuevamente, un abrazo, muy bien, un abrazo, un abrazo, y muy agradecidos estamos de tu participación, y conecto lo que decías también con Ana Carolina, de dar, de esto que he aprendido, Ana Carolina también lo mencionaba, el placer de ella enseñar en la universidad, que es maestra ahí de vocación, aunque no fue lo que estudió, pues también lo da, y creo que nutre, la educación es una carrera que nutre, o sea, nutre en nosotros dar, pero también lo que recibimos, gracias nuevamente por este espacio, y ahora sí cerramos, ¿dónde está Miguel Ángel? Miguel Ángel, por favor, nuestro invitado, último invitado, de lujo, ahora vamos a pasar con Mario Arturo Leslie, abogado, Mario Arturo Leslie, de la promoción CERTUS del 2010, licenciado en Derecho en UNIBE, tiene una maestría en Derecho de la Administración del Estado, en la Universidad de Salamanca, Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, certificado en Derecho y Negocio, en Warzone School, University of Pennsylvania, actualmente encargado del Departamento Legal de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Bueno, muchas gracias, ¿se escucha bien? Sí, se escuchamos bien. Muchas gracias a mi alma mater, Colegio Rux Mundi, por esta grata invitación, de verdad que ha sido un placer escuchar a los demás expositores, inclusive de las distintas áreas, distintas las del derecho. Ana Carolina me dejó un poquito la pista caliente, pero eso era de esperarse, pues ya la verdad que es excelente y es un referente en su área. Y bueno, nada, quería comenzar con una idea encajando con lo que dijo Mari Francis, de que sí, ciertamente yo confirmo, y sin ser del área de la educación, que llega un momento en la vida, y no muy tarde, porque yo soy joven, en que uno recuerda su colegio y a sus profesores, y todo hace sentido de las decisiones positivas que uno tomó con las enseñanzas que se dieron. En días pasados tuve la oportunidad, de hecho, de impartir unas clases de Derecho Humano en el Rux Mundi, oficiada por el profesor Daniel Reyes, y me sentí muy complacido porque me di cuenta que los estudiantes de último grado, pues, se vieron súper interesados con la materia, y tenían un espíritu crítico y opiniones muy maduras, y me complací mucho de presenciar eso porque eso habla, es un referente del trabajo que se está realizando en el colegio. Bueno, como así, como me presentaron, yo soy Mario Leslie, me gradué del Lux Mundi en el año 2010, mis hermanas también se graduaron del Lux Mundi, una de ellas recientemente, el año pasado, muchos de ustedes tal vez la conocen, a Mercedes, de manera que nosotros somos una familia Lux Mundi. Lo primero que me motivó a estudiar la carrera de Derecho fue el hecho de que mi papá es abogado, y eso sin duda, pues, ejerce una influencia, de hecho, mi madre, como es educadora, influyó en mí para yo también dedicarme a la parte académica y verme involucrado en las aulas, o sea, que la primera influencia de la carrera que elegí y lo que realizo también en la práctica estuvo en mis padres. Ver lo que ejercía mi papá y cómo él, pues, se ganaba el sustento de la vida, me inspiró a interesarme, adquirir las primeras nociones de qué significaba ser abogado. Adicionalmente, a la medida que yo fui creciendo en el colegio, me fui dando cuenta que yo tenía aptitudes para la oratoria, para el pensamiento crítico, para el debate de ideas, para la escritura, que son habilidades, que son muy bienvenidas en las carreras relacionadas con las ciencias sociales y políticas, como es el derecho. Y finalmente, los exámenes y pruebas de aptitud que tomé en el colegio confirmaron que yo tenía esa afinidad. Resalto estos elementos porque muchos de ustedes pueden, tal vez, identificarse con qué les gusta hablar en público, les gusta defender lo que piensan y sepan que esa personalidad o esos rasgos de su personalidad son, en definitiva, muy positivos y colaboran para ejercer adecuadamente la carrera de derecho. Finalmente, lo que en definitiva me convenció de querer estudiar esta carrera fue darme cuenta lo multidisciplinaria que era y como también resaltó Ana Carolina, lo diversa y versátil que es la carrera del derecho. Esto quiere decir que el abogado es un profesional que puede hacer muchísimas cosas, desde trabajar como abogado puro y duro, como ven en las series y en las películas, litigando en tribunales y representando a las personas en distintas instancias y fueros, hasta trabajar como abogado interno dentro de una gran, compañía o ser asesor de negocio, asesor inmobiliario, trabajar en política, trabajar en diplomacia, relaciones internacionales, trabajar como articulista o escribiendo opiniones en, bueno, ya hoy en día en las redes, pero también en periódicos, revistas, trabajar como académico en Estados Unidos, de hecho, y en los países donde la academia está totalmente consolidada, normalmente quienes se, los abogados que se dedican a la academia a ser profesores de universidad lo son a tiempo completo y originalmente lo que estudiaron fue la carrera de derecho, el JD en el caso de Estados Unidos, pero también el abogado puede llegar a ser un estadista, puede llegar a ser presidente de la república, muchos abogados, muchos presidentes de los distintos países, su carrera primigenia es precisamente el derecho, pero también el derecho tiene algo interesantísimo y es que es la única carrera que tiene todo el monopolio de un sector en el ámbito público, en este caso el sector de la justicia, ¿por qué les digo esto? Porque todos los actores que intervienen, los actores principales que intervienen en el ámbito del sistema de justicia dominicano son abogados, los jueces son abogados, los abogados que defienden a las personas, valga la redundancia, son abogados, el ministerio público, los fiscales que persiguen las acciones criminales pues también son abogados, o sea que es una carrera que al momento de ejercerla la puedes llevar a cabo desde muchísimos ámbitos y considero yo valioso sobre todo en los primeros 10 años rotar entre esos ámbitos para uno adquirir como un full grasp, una formación sólida, una visión 360 de todo lo que implica ejercer la profesión. Hoy en día laboro en la superintendencia de bancos, soy encargado del departamento legal, es mi primera experiencia en el ámbito público y me siento muy afortunado, muy privilegiado de las funciones que desde el pasado mes de agosto estoy llevando a cabo, pues en definitiva ostento el privilegio de poder servir a los ciudadanos desde, en mi opinión, una de las entidades más relevantes desde el punto de vista técnico y más interesantes y que puede tener muchísimo impacto en la salud financiera y emocional de las personas. Ahorita cuando escuchaba a Vera en su excelente exposición, pues ella hablaba de los sentimientos y el área que estoy ejerciendo ahora, el derecho de la regulación de la área financiera desde la superintendencia de banco, que es básicamente la entidad del estado que regula el comportamiento de las entidades de intermediación financiera o de manera más común como se le conoce de los bancos, tiene muchísimo impacto en la vida de los ciudadanos porque las finanzas de una persona determinan en muchísimo sentido sus posibilidades y también influyen sus sentimientos. Y hago este paréntesis para informarles algo que tal vez ustedes no saben, es que desde la superintendencia de bancos hay todo un organismo que se le está dando muchísima relevancia que se llama Oficina de Protección al Usuario, ProUsuario, y ProUsuario es una entidad que debe conocer todo el mundo, debe conocer todo el mundo porque ProUsuario es básicamente un amigo, un aliado de usted conocer cuál es su derecho frente a los bancos y todas las personas sin importar su estatus su profesión lo que hace tiene relaciones con las entidades bancarias y al ser una relación pues asimétrica porque los bancos tienen un conocimiento técnico son una gran estructura y a veces nosotros somos simples individuos pues conocer cuáles son tus derechos frente a esas entidades cómo manejarte con una tarjeta de crédito cómo invertir tu dinero qué son buenas prácticas y qué son prácticas no recomendadas es algo muy valioso de conocer desde temprana edad ojalá y desde el colegio cada vez más se siga fomentando la educación financiera pues a veces llegamos a empezar a ganar nuestros primeros chelitos y no sabemos qué hacer con ellos porque no recibimos esa educación financiera y eso es algo de lo que tenemos que seguir trabajando y tengo el privilegio de poder colaborar en ese sentido desde mi trabajo algo que nosotros que hago dentro de mis funciones es también promover la inclusión financiera y la bancarización vivimos en un país donde como ustedes muchos de los que tuvieron en mi clase de derechos humanos saben que existe desigualdad de muchas personas que no tienen acceso al crédito y nosotros trabajamos para que todo el mundo tenga acceso al crédito formal evitando así que tengan que acudir a formas de obtener financiamiento obtener préstamos que son informales e irregulares e inseguros o sea que desde el derecho le digo que uno puede tener muchísimo impacto en la calidad de vida de las personas llegué a esta posición como les dije el pasado año pero el recorrido hasta aquí fue de rotación en el sector privado por distintas firmas de abogados trabajando en distintos ámbitos trabajé en alguna oportunidad en derecho de la propiedad intelectual y propiedad industrial litigué muchísimo en tribunales trabajé en derechos de los negocios asesorando empresas y personas en la formación de su primer negocio y esa es yo creo que la mejor recomendación que yo les puedo dar coincido con Ana Carolina con que en la actualidad las mejores opciones académicas de mi opinión son Unive y Pucamayma les invito a ir a Unive que es mi alma mater y creo que está haciendo un gran trabajo pero sin duda que Pucamayma es una excelente universidad también pero mi mejor recomendación para todo el que le interese la carrera de derecho es trabajar porque el derecho se aprende en las aulas pero se entiende ejerciéndolo y trabajar en todos los ámbitos a ustedes le podrá gustar como a Ana un área muy sui generis muy singular como es el derecho del cine pero no se limiten en los primeros años de su carrera a trabajar litigando porque todo abogado tiene que entender el procedimiento tiene que entender cómo surge por ejemplo un litigio para que entonces al momento de redactar un contrato que no tiene nada que ver con litigio sepa evitar contingencias a sus clientes entonces es bueno uno como uno no sabe en la profesión a qué se va a tener que enfrentar qué posibles casos le va a llegar entonces mi mayor recomendación es trabajen trabajen desde temprano apasionense por su carrera sean curiosos sean hambrientos de conocimiento aprovechen a los profesionales a los primeros jefes o superiores en sus oficinas para no vean su trabajo como el 8 a 2 que tengan que cumplir para luego irse a la universidad a estudiar por la tarde véanlo como la verdadera escuela que junto con la universidad va en definitiva a consolidar su aprendizaje yo diría que lo que más me gusta de mi profesión como expliqué antes era su versatilidad de que uno realmente puede hacer muchísimas cosas como abogado y también que el abogado es un profesional que tiene un una gran reputación que cuidar y porque eso me gusta porque eso en definitiva te ata a un compromiso ético y moral no solo en tu vida profesional sino también en tu vida personal y con esto no quiere decir que el abogado tenga que ser el que anda en saco y corbata como yo porque bueno hoy me vestí así no yo yo también toco guitarra y subo un video a las redes haciéndolo y me encanta sé que ana canta y tiene afinidades artísticas me gustan los deportes juego tenis en luxmundi tenía una banda y desde ese momento me decían que yo iba a ser abogado o sea que uno no tiene que ser el abogado no es ese profesional serio y sobrio necesariamente no puede ser diverso sobre todo ahora que la sociedad permite esas licencias pero eso es siempre sin sin dejar a un lado tener un comportamiento ético y proyectar una imagen de una persona como todos hemos tenido aquí la oportunidad de ser formados que es con valores entonces eso me gusta de mi profesión que mi profesión siempre me invita a rescatarme a proyectar los valores que desde el hogar y desde el colegio pues he tenido hay otras profesiones que no necesariamente no es que no deba ser ético claro que sí pero que la naturaleza de la profesión no te llama a eso tal vez si tú lo que haces es no sé pintar tu profesión no te demanda tú pensar siempre en no sé en proyectar esto el derecho sí y eso yo es algo que invito siempre a a tener a más dejar ese legado que por experiencia le digo mi padre que es abogado tener ese dejar ese legado pues trasciende a tus hijos trasciende a tu familia a tu entorno social influye en tus iguales en tus alumnos si luego como abogado también deciden dar clases entonces nada es una carrera verdaderamente bonita interesante un reto que creo que tiene la carrera o lo que no me gusta es que precisamente existen muchas oportunidades de mejora lo que tiene que ver con la profesionalización de los abogados en República Dominicana son aproximadamente 70 mil abogados según el último censo que leí y esto no quiere decir que haya 70 mil buenos abogados en cerca entonces creo que todo lo que hemos tenido oportunidad de tener una formación sólida en el colegio y tenemos acceso a buenas universidades al momento de ir a estudiar pues caramba es un camino al que se nos invita a ir a recorrer para ser buenos abogados para profesionalizar la profesión valga la redundancia para formar parte de un gremio que tiene oportunidades de robustecerse de que haya más mejores abogados y eso va muy de la mano no sólo con que hay la necesidad de abogados bien formados sino también de abogados éticos e íntegros puede ser un poquito frustrante que en ocasiones tú vas al campo de batalla entre comillas con un estandarte de comportamiento profesional y te encuentras que estás adversando o contra otros colegas que no tienen los mismos estándares que tú de ética y moral y eso no significa que uno deba rebajarse al mismo nivel pero sí presenta un reto porque a veces tu cliente te demanda mira yo necesito resolver una situación y la necesito resolver a mi favor y te dando cuenta que el abogado contrario puede estar dispuesto a muchas cosas que tú no y ahí entonces vienen esos esos conflictos entonces yo creo que la manera de ganar no es ceder ante esas tentaciones sino precisamente promover que el el ejercicio de la profesión de la abogacía se lleva a cabo con los estándares adecuados una última recomendación es que que fue algo que a mí me funcionó es que no se vayan de manera inmediata a estudiar fuera luego de que se gradúen adquieran experiencia laboral como abogados de pronto háganse una primera maestría aquí que le va a ayudar a consolidar que a ustedes le gustan para luego irse a hacer una maestría más ambiciosa en el extranjero que fue mi caso pero también le ayuda con el proceso de admisión no es lo mismo uno aplicar a una gran universidad como donde fuera Carolina Oxford o donde yo tuve la oportunidad de ir a UPenn siendo apenas un chico recién graduado que ya yendo con una experiencia laboral que te respalda y una primera maestría y ya tú sabiendo qué te gusta y qué no te gusta creo que es una recomendación práctica que le puede ser muy útil no se deje presionar porque ustedes ven que hay compañeros que antes de graduarse ya están aceptados en un LLM en Georgetown o en otra universidad si ustedes no están seguros de que quieren llegará su tiempo yo me fui a los tres años después de haberme graduado de la carrera de Derecho y luego de haber hecho una primera maestría y agradezco eso porque me fui a Estados Unidos no solo sabiendo qué me gustaba sino también de una ya a nivel personal mucho más maduro de lo que me hubiese ido acabado de graduar entonces en lo personal no hay una fórmula única ni mágica pero en lo personal a mí eso me funcionó y vivir fuera es un reto desde muchos puntos de vista sobre todo el personal entonces es bueno uno llegar a esa experiencia donde uno tiene esas libertades bien maduro y seguro de hacia dónde uno quiere ir les dejo mi contacto estoy de verdad a sus órdenes siempre lo digo porque en mi camino he tenido muchísimas buenas valiosísimas manos amigas de manera que yo también quiero ser mano amiga de todo lo que lo necesite tal vez forma de devolver un poquito así que nada le pido a Laura que difunda mi contacto y cualquier pregunta pues a su orden claro gracias Mario a ver manitos muy bien y yo creo que Mario a ver recogiste de forma magistral tu experiencia y sobre todo puntos que vuelvo conectan no solamente aquellos que están interesados en el área del derecho sino en su área de interés o sea ese reto valorar lo que me enseñan mis mentores esa versatilidad de que tú hablabas esa ética esa adquirir experiencia que es interesante que tú lo mencionas y justo la semana antes de Semana Santa tuvimos el área de diseño y la persona que estuvo de arquitectura también lo mencionaba antes de irme a hacer una maestría es interesante tener esa experiencia así que tú retomas todo esto y también algo que nos preguntaba el tema del sector público versus el privado y tú también hablas de lo interesante de tener esa experiencia desde el ámbito público así que gracias Mario de verdad eternamente agradecidos estamos por por tu participación por este recorrido maravilloso que has hecho por recoger tú mismo todos los puntos de todas las personas que intervinieron así que verdaderamente agradecidos estamos no sé si la doctora no estoy viendo si está ahí aquí estoy maravillada Mario como siempre tú sabes cuánto te admiro te quiero y valoro esa trayectoria creo que tú eres el más joven de los que participaron hoy y es una una trayectoria con tantos años porque tú reciente recientemente graduaste quizás no sé cuál fue tu promoción Mario ser tu 2010 exacto bueno quizás de los más jóvenes de hoy y mira cómo has trillado todo este camino y me encantó cómo cómo hablaste toda esa parte como dice Laura la integralidad de toda esa visión y toda esa perspectiva que tú has podido consolidar porque has sabido decir que sí a todas las oportunidades que te llegan y las has buscado eso siempre se lo digo a nuestros chicos cada oportunidad que la escuela les dé aprovechenla ojalá porque las oportunidades te abren los caminos como decía Luis Armando al principio influyen o tuercen porque serán las siguientes decisiones así que también enhorabuena para ti Mario y muchas bendiciones muchas gracias gracias y gracias a todos por haber estado aquí durante toda esta jornada gracias a los profesores que nos han acompañado y que le veo las caras sonrientes de ver sus egresados les digo desde ya que vayan agendando que el próximo martes tenemos el área de las ingenierías así todo aquello que le interesa tenemos ingeniería química mecánica civil industrial así que ya veremos nuestros próximos egresados gracias nuevamente y nos vemos el próximo martes feliz día a todos feliz semana gracias 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 muchas gracias excelente gracias 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 gracias